del Deporte del Distrito Federal. Agradecemos a Horacio de la Vega Flores, maestro. Agradecemos de esa manera también al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Agradecemos al licenciado Ricardo Contreras Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo. Agradecemos al licenciado Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Muchísimas gracias a toda la afición de la Ciudad de México. En esta que es la semifinal entre México y Astana Arlans, Kazajistán. Va el marcador, dos para México, dos para Astana Arlans. Esta es nuestra quinta y última pelea y el apoyo de toda la afición de la Ciudad de México. A continuación, señoras y señores, invitamos primeramente a la esquina azul del equipo de Astana Arlans, Kazajistán, con ustedes, ¡Felipe Hergovic! ¡Felipe Hergovic! Él es croata también, quien estará subiendo para el último pleito de esta función en la división de los completos. Él fue monarca por equipos 2010-2011 con Paris United, pero también campeón individual en la edición anterior 2011-2012. Un hombre de avesada experiencia. Y aquí lo tenemos, precisamente en este escenario del Zócalo Capitalino. Vamos, Javieros. A continuación, recibamos en el equipo de los Guerreros de México de Puerto Rico con ustedes, Gerardo El Boricua. ¡Bisbal! ¡Oh! Pues aquí está, señoras y señores, el representante del equipo mexicano de México Guerreros. Ahí viene, ya lo conoce usted a través de la pantalla. Aquí está Gerardo Bisbar, el boricua, un hombre que ha obtenido buenos resultados en las justas continentales. Usted lo recordará en el año 2010 en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Obtuvo precisamente un gran reconocimiento con la medalla de oro y también en los pasados Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011 que tuvo TBC Deportes para todos ustedes, lo recordamos, obteniendo para esa gran isla la medalla de bronce. Y lo recordamos y hoy defendiendo los colores del equipo mexicano. Ahí está Gerardo Bisbar, el boricua, el único extranjero en este equipo mexicano de Guerreros. No más, sí caberos, a continuación fungen como jueces para esta pelea Mike Gallinger de Irlanda, Jean Robert Laine de Francia, Tony Germain de Canadá, el tercero en la superficie de Inglaterra, Mike Busset. Señoras y señores, tenemos a continuación en la categoría de los 91 kilogramos Pelearán cinco rounds. Damas y señores, nos presentamos primeramente en la esquina azul del equipo de Astana Arlanz Kazajizan con ustedes, Felipe Herrigovic. Estamos en la esquina contraria del equipo de los Guerreros de México. Con ustedes, Gerardo, el boricua, Bisbar. Bien, señoras y señores, aquí está este hombre. Dos ciclos olímpicos, no interesado en el profesionalismo en estos momentos. Batallador por nuestro país y aquí están los jueces que darán fe y legalidad de este gran pleito. El quinto y definitivo y el último precisamente de la noche aquí en este zócalo capitalino en la división de los completos en esta categoría de más de 91 kilogramos. Gerardo, el boricua, Bisbal, representante de México, Guerreros y Felipe Hargovic. Hargovic también cruza refuerzo de este equipo. Vamos adelante, Gerardo Bobadilla. Box, box, box en TBC Deportes. Así estamos iniciando con el boricua, Bisbal yendo hacia adelante, soltando la mano derecha este que ha sido un enorme refuerzo para México Guerreros en esta temporada clasificado número uno de la división de los completos ante quien ya le estábamos mencionando fue la monarca reinante en esta división en Filip Gergovic. Así es que un pleito de dinamita puro, el que se espera bien los remates con la mano derecha en forma de recto como está entrando el boricua, Bisbal, así yendo hacia adelante sorprendiendo a su rival cuando estábamos checando también esta altura por 98 por parte de la croata, representante de Kazakistana, por el 1.96 del boricua Bisbal. Ambos dieron uno en la báscula, Bisbal a 107 puntos, 200 gramos, 107 kilos, 200 gramos, 105 kilos, 500 gramos. Lo que dieron en el pesaje estos contendientes, el boricua Bisbal que tiene marca de 5 victorias y una derrota en esta temporada, 28 años de edad por el 14-13 en general que atesora ya el monarca universal se están engarzando en ese momento y entra Mick Basie a decirles que detengan la acción. No se lo esperaba, la verdad entró con todo el boricua sorprendiendo a Gergovic. Un gran representante del equipo mexicano, este boricua, este puertorriqueño que es líder en el ranking por cierto de esta división y recuerde usted que cada una de las divisiones ofrece dos boletos a Juegos Olímpicos y precisamente están en juego. Así que aquí va el equipo mexicano de esta semifinal en el último pleito de la noche, Gerardo. Y precisamente el monarca universal viene de caer ante Joseph Joyce en la visita a los British Lion Hearts en la semana 8, fue su última contienda en la octava sesión. Aquí libraron este equipo de Astana Arras dentro de la temporada de 10 pleitos previos por cada uno de los equipos, 12 en total que iniciaron con estas sesiones. Aquí una de las semifinales, esta que estamos siguiendo de Astana Arras, Kazajistán frente a México, Guerreros y la otra de los Sotamans de Ucrania frente al equipo italiano del Dolce Gabbana que son los campeones reinantes. Así está yendo hacia adelante en esta contienda. Vemos de nueva cuenta a este boricua bisbal queriéndose llevar los puntos desde el inicio después de rematar abajo y arriba con la mano siniestra. Le pide Bessy que no se dé vuelta a la boricua bisbal al de Salinas, Puerto Rico. Cuando vemos aquí en esta postal desde la tribuna, así se están observando los pleitos en este Zócalo. Sí, y mucho más de cerca evidentemente, ahí está el público que grita, que goza de esta función y cómo se puede observar precisamente con esa toma de nuestros compañeros camarógrafos también. Aquí está la esquina de este caballero, de Philippe, que ha sentido el poder por parte del boricua. Gerardo vino a darlo todo y así lo está haciendo. Un hombre de mayor alcance, un metro de un, perdón, un hombre de un metro noventa y ocho de estatura. Increíble la labor que está realizando, pero el boricua sí que le está metiendo las manos a este croata. Y ahí estamos observando de nueva cuenta los momentos más importantes de este primer capítulo. Por cierto, queremos agradecer a todo, todo el equipo de TBC Deportes hoy, la unidad cuatro digital a cargo de Humberto Retis, a nuestro director general Gerardo Velázquez de León, quien ha sido pieza fundamental para llevar hasta ustedes esta serie mundial de boxeo. Más de 80 países viviendo la emoción del pugilismo a través de TBC Deportes. Cuando estamos ya en este que es el segundo capítulo de las contiendas, vemos a Bisbala de nueva cuenta yendo hacia adelante, pisando fuerte, recortando el terreno, metiéndose a la media y a la distancia corta ante este hombre al cual está boxeando también de manera inteligente con el jab con la mano izquierda y después el remaje. Ahí lo tenemos otra vez con el gancho y después buscando la zona hepática. Buen trabajo hasta el momento que está haciendo Bisbal, quien se ha puesto la camiseta mexicana, nos decía, sintiendo el pugilismo latino, el pugilismo de América para el mundo, hoy con México, Guerreros. Y como México le dio la confianza, él siempre la dice en sus conferencias, no los debo de defraudar, evidentemente. Y hemos visto ya cómo hace daño precisamente sobre la humanidad de su rival. Y hay un hirillo de sangre también en la fosa izquierda de la nariz de Philippe. Y cortándole todo el paso, el mexicano en las salidas lo ha podido prender. Y ahí se está agachado. Bueno, pues moviéndose con la cintura. Y después abrazándose Bisbal para salirse un poquito del problema en el que se estaba metiendo con los golpes volados y los cruzados por parte de Hergovich. Hacia adelante, castigando con la mano derecha. Vemos de nueva cuenta a este boricua Bisbal. Después los volados. Se está sangrando ya de la fosa izquierda. Vemos a Philippe Hergovich. Pero cuidado también con la mano izquierda de Philippe. Ha tocado ya al boricua y lo ha lastimado. Y no es que se vea tambaleante, pero sí ha sentido los golpes el mexicano. Así que no debe de permanecer en esa zona ni ponerse a los trancazos en ese sector. Aquí estamos observando cómo Mick Basie les está pidiendo que detengan ligeramente la acción. Bueno, el uppercut que está metiendo. Sí, sí. Ahí conectando con la mano derecha a la mandíbula de su rival que lo está resintiendo. Se está yendo sobre la esquina. Que es la esquina de los México Guerreros en estos instantes de la batalla. Pero le está atundiendo también a Bisbal que se yergue para seguir en la batalla. Trata de meterse ahí a la media. Y al terreno corto. Soltando los brazos Hergovich. Se está andando con todo, Villo también. Buen tirito el que estamos siguiendo en estos momentos en esta señal de TBC Deportes. Ahí se le observa precisamente a Hergovich. Cómo suelta la mano derecha llegando al rostro de Bisbal. Que ha asimilado también muchos golpes. También hay que decirlo, le ha entrado bastante metralla el boricua Bisbal. Sí, sintió el poder precisamente de Philippe. Que aprovechó las oportunidades y los momentos del bending del boricua. Y allí tuvo la oportunidad de castigarlo y de hacerle daño. Ahora, la manera en que trabaja Bisbal esta contienda debe de tener cuidado. Se pone a merced de los mazazos que tiene Philippe. Y debe tener mucho cuidado en eso. Un golpe de un hombre que está cansadísimo en este asalto puede ser contraproducente con un golpazo así de su mano derecha. Que es verdaderamente una maceta, como dirían nuestros amigos, en la construcción. Aquí está la imagen, señoras y señores, que genera TBC Deportes para todo el mundo. Y por supuesto, saludando a todo el público en la República Mexicana. Aquí están las tarjetas. Gerardo Bobadilla y los jueces han votado de esta forma. Así es que bastante parejo hasta el momento. Bueno, no puede estarlo más. Ahí veíamos precisamente las votaciones. Cuando suena la campana, ¡Gong, gong! Estamos ya en el tercer episodio de esta contienda. Entrando con la mano derecha hacia adelante. Vemos a la de Kazajistán, representante de esta nación. La nación, corbata de nacimiento de 20 años de edad. Philip Heronovich. La mano derecha de nueva cuenta manejándose con la cintura. Muy complicado fue el segundo capítulo, sobre todo sobre el término del mismo. Ahí veíamos exactamente a Gerardo Bismal. Aunque aquí empieza a retomar a Ale, llegando hasta muy cerca de esta zona de transmisiones. Donde estamos Jorge Villorno y un servidor Gerardo Bobadilla trabajando para ustedes. La mano derecha otra vez catapultando sobre el rostro de Bismal. Jorge solamente acierta a contener y detener la siniestra de su rival. Pero este aprovecha inteligentemente. Ahora solamente subiendo la guardia. Vemos un tanto bajo también en el movimiento con la velocidad que había exhibido al arranque de estas contiendas. Alborico Abismal, que tendría que apretar, porque se le puede venir la noche encima. Gracias a los golpazos que tiene Philip, le ha minado las piernas al mexicano, alborico Abismal. Y cuidado con eso, le ha dado la oportunidad de que le genere una gran cantidad de golpes y bien conectados y certeros. Está sangrando más Philip, por ahí puede encontrar el camino el boricua cuando trata de encerrarlo en esta zona de las cuerdas. La mano izquierda que se está catapultando después del uppercut, que sale solamente dibujando en el vuelo dentro de esta contienda. La derecha que no alcanza por parte de Herlovich alborico Abismal, al orgullo de Salinas Puerto Rico representando a México Guerrero. Bueno, pues prácticamente lo recuesta también sobre las cuerdas. Sí, ahí están precisamente los centímetros que tiene de más sobre Bisbal. Mucho cuidado con eso, cuidado con la mano derecha, cuidado con la mano derecha para el mexicano. Lo está sacudiendo en varias ocasiones y a veces Bisbal se queda impávido y no tira golpes como en estos momentos. Aquí lo tenemos, de nueva cuenta, asimilando los golpes con la mano derecha. Tira mayor altura por parte de Herlovich, lo cual aprovecha también al irse a la distancia y tirar sobre todo sus rectos y sus volados. Con la mano derecha ahora tratando de cruzar con la misma diestra, pero no encuentra la humanidad de Bisbal. Qué buen gancho a la zona hepática le colocó a Bisbal, que se va hacia atrás, ahí tratando de asimilar el golpe que se había llevado en ese remate con el cual lo estaba castigando Filip Herlovich. Ya estamos ya en los últimos segundos de este tercer capítulo, empezando ahí a mostrarse ligera diferencia a favor del de Kazajistán. No sé cómo lo observaste tú, Billo, y usted amigo que está siguiendo... Recuerda que ha ido perdiendo poco a poco el croata, representante de Kazajistán. Lo ha recuperado con esos tremendos volados que le ha conectado al mexicano, que lo tiene en malas condiciones. Hay que ser sinceros de ello. La mayor cantidad de los golpes han acertado sobre el mexicano, el boricua Bisbal, y debe tener mucho cuidado no ponerse blanco sobre esa mano derecha que lo ha sacudido en varias ocasiones. Y Bisbal tiene que salir por piernas, si es que las tiene todavía, porque si no la situación se puede complicar. Ahí están las puntuaciones, los totales, y ahí puede usted observar dos a uno. Han marcado los oficiales, los jueces para este asalto. Sí, aquí es que está abajo el boricua Bisbal hasta el momento de las puntuaciones, que siguen muy parejas, pero ya le mencionábamos. Es que lo observamos, es claro. Bueno, no tan claro, pero sí se notaba que había ligera diferencia a favor desde Kazajistán en este round anterior. Y así lo está entendiendo el boricua Bisbal, que parece que ha recuperado el aire. También vemos a Gergovic, como que tomó el aliento, saliéndose Bisbal del terreno comprometido. Por momentos descuelga ligeramente los brazos para tomar un poquito de aire. En esta pelea, donde quiere hacerse Mandón, el refuerzo de Kazajistán ante el refuerzo de los México Guerreros. Croata contra Boricua, empieza a sangrar de nueva cuenta. El croata, sin embargo, tiene que apretar un poquito más en el acelerador. El de Salinas, Puerto Rico, el boricua Bisbal, si es que quiere todavía llevarse la victoria en esta contienda. Solamente es un punto de diferencia, estamos en el cuarto episodio. Así es que hay oportunidad aún de conseguir el triunfo hasta el momento. Dos victorias y dos derrotas para el equipo mexicano. Dentro de esta sesión viene la izquierda que estaba entrando a la cara del boricua. Después el remate en el volado con la mano siniestra. De nueva cuenta que está entrando a la cara del de Salinas, Puerto Rico, que se queda fuera de la distancia. Ahí está entrando al terreno corto con argucia, moviendo la cintura. Golpeando también en las zonas blandas, tratando de llegar a la zona hepática de su rival. Que lo catapulta con esas combinaciones izquierda y derecha que son muy vistosas y que han sido también efectivas, Billo. Sí, y muy dañinas. Cualquier salida que tiene el croata la aprovecha. Cualquier oportunidad también la conecta. Ha castigado con fuerza. Yo creo que lo que tiene que hacer Bisbal es también salir por piernas de cada situación embarazosa en la que se compromete. Porque le ha dado estupendos dividendos y sinó el inicio de este asalto. Y está entrando con sus combinaciones otra vez el monarca universal, Hergovich. Sobre el número uno de las clasificaciones en esta edición de la Serie Mundial de Boxeo. Le pide Mick Basie que no jale al boricua Bisbala de la cabeza. Que ahora toma de nueva cuenta distancia para agarrar un poco de aire. Remata con la mano derecha. Castiga a su rival que hace lo propio con la siniestra. Y después con la derecha ahí en la misma esquina de los México Guerreros. Donde empieza a recargar su cuerpo sobre el mismo Bisbal. Otra vez la derecha que alcanza. Bisbal lo pone en malas condiciones. Pero ya es el término de este capítulo. Así es que están terminando cuatro episodios y vamos a ver para la opinión de los jueces finalmente quienes definirán hacia dónde se inclina la balanza. Lo veremos en un instante más pero vieron ustedes el final de este asalto. Cada quien se fue con su golpe al final en los últimos segundos en este cuarto asalto. Y esta es la esquina del equipo mexicano de México Guerreros. Y este es el hombre del equipo Astana Arlands. Que la verdad lo vimos muy, muy mansito en el primer asalto. En el segundo fue para Bisbal y en el tercero y cuarto la verdad es que ha marcado una diferencia notoria. Un hombre que bien es cierto desmaya la guardia de cansancio. Pero en los momentos idóneos saca los golpes. ¿Y qué les parece esta imagen señoras y señores? El interior de nuestra unidad móvil generando para todos ustedes estas impresionantes imágenes a través de TBC Deportes de lo que es el Zócal y Capitalismo. Con la producción de David Cano y el agradecimiento a todo, todo, todo el equipo de TBC Deportes en esta unidad 4 digital. También comandada por el ingeniero Humberto Retis. Todos y cada uno de los compañeros. Le han hecho posible esta sesión boxística con un espléndido trabajo a lo largo de toda la serie mundial de boxeo. Estamos entonces en el último capítulo atacando a Philip Kergobich. Y el boricua Bisbala metiendo su jab con la mano izquierda. En el momento en el que está también empleando sus combinaciones. Retándolo ahí sobre las zonas de las cordas. Kergobich apenas se alcanza a abrazarse porque siente toda la metralla. Se está yendo hasta de lado. Buena derecha de Bisbal. Y de nueva cuenta está poniendo la mirada vidriosa por parte del croata. Que alcanza otra vez con la mano derecha. Y buscando terminar antes del límite. Pero el croata representante de Kazajistán se abraza apenas resintiendo para retomar un poquito el aire. Después del castigo que le está metiendo el boricua Bisbal. Que sorpresa para todos señoras y señores en casa. Y por supuesto aquí a los aficionados. Estos dos golpes que acaba de sacar el mexicano. En una gran representación en este quinto asalto. Y parece que se quiere ir con todo. Y ahí está empujando hacia adelante Boricua Bisbal. Que ahora se va sin hacer contacto. Estaba perdiendo el equilibrio. Pero de nueva cuenta maneja la cintura. Parece que se repone por ahí. Kergobich que alude a sus combinaciones. Y el golpe recto de derecha. Que había hecho bastante daño a lo largo de la contienda. Bisbal prácticamente no se lo pudo sacudir. Sí estaba levantando el guante. El guante izquierdo para tratar de quitárselo. Pero después en el jab no regresa rápido la mano. Y le estaba dejando el espacio a Kergobich. Para meterle ese obús. Como ahora lo está catapultando de nueva cuenta. Último minuto de esta sesión boxística. Uno, dos. Sí, sí. Uno, dos. Y de nueva cuenta el loper. Bingo, bingo, bingo. En la derecha. Síguelo, síguelo, síguelo Bisbal. Para ir hacia adelante y buscar rescatar todavía esta contienda. Que ha estado bastante cerrada. Otra vez Kergobich con la mano izquierda en el volado. Alude Bisbal a su golpe cruzado de derecha. Pero no hace contacto. Y de nueva cuenta se está metiendo ahí sobre la zona de las cuerdas. Donde da la vuelta Kergobich. Tratando de colocar a Bisbal. Que está sobre las piernas. También después de esa derecha que le estaba metiendo Kergobich. Que apenas ha asimilado. Ha alcanzado a tomar un poco de aire. El de Salinas Puerto Rico. Para no caer en este cuadrilátero. Un golpe. Pero qué bien colocado por parte de Kergobich. Cuando culmina la contienda. Buen tirito sin duda. Y esperemos el resultado oficial del pleito. Vaya cierre esta que acaban de tener estos dos púgiles. Poniendo en alto el corazón de cada una de sus representaciones. El borico le echó todo el corazón. Ahí está prácticamente desmayado. Phillip también está exhausto señoras y señores. Una gran batalla. Este quinto fue emocionante. Echándole los kilos todo por encima. Vamos a conocer la decisión en un momento más. Pero qué batalla acabamos de vivir. Y este cierre vertiginoso de este quinto asalto. En esta serie semifinal. Aquí en la serie mundial de boxeo. A través de TBC Deportes. Vaya contienda el público ha hecho una gran entrada. Y ha podido observar un último asalto extraordinario. Y conoceremos en un momento más cuál es la decisión de los jueces a esta quinta y definitiva batalla. Recuerde usted que el marcador está dos por dos. Dos para México. Dos para Kazajistán. Y conoceremos quién, señoras y señores, esta noche se lleva la victoria. Pues esperamos entonces el resultado oficial de la contienda cuando ya se acercan ambos púgiles al centro del cuadrilátero. Vamos a decir, amigos, después de cinco rounds de pelea, tenemos una decisión unánime. Los jueces apuntaron las tarjetas 45, 49, 46, 49 y 46 a 49. A favor del vencedor de Astana, Kajajistán. El aplauso fuerte para el vencedor, Filipe Ergovic. Ahí está, señoras y señores. Ya conoce usted el veredicto. Y ahora el resultado, evidentemente. Tres a dos, señoras y señores, en esta prueba semifinal, en esta contienda de ida. México, Guerreros, Astana le ha sacado aquí en el Zócalo Capitalino la victoria. Y no muy contento, evidentemente, el boricua, en mucho menos la esquina mexicana.